Y quiero que salga atrás, me lo mueva Salimos pa' la carretera No me hagas ni quiero que salga Consiguetan y están en sala, dale Quiero estar aquí, chabro Colgando un ticán, esquivando efectivo policiales Las guachas butaquían siempre hasta que se sale A ellos les gustan los guachos reales Los giles que se compren que esta noche todo vale Muérame el toto, toto, yo te lo azoto Vámonos en mi moto y vayamos los locos Quiere que arranca la toma, quiere que a Dios me la coma Cuando el culo me la asoma, eso a mí me deja como Quiero que se pique con todo Cuando se coja con el rato, cuando se coja con el rato Hasta me dicen que era tan joven Que no me llaman en la casa En mi tita, es una turraga Hasta el blanco, ese chucharrama Que chingo, me pone satanato Salir mal, espero que esa gata Me lo mueva, ya está abajo Quiero que esa gata Me lo mueva Y que sienta la adrenalina Ticán, esquivando efectivo policiales Las guachas butaquían siempre hasta que se sale A ellos les gustan los guachos reales Los giles que se compren que esta noche todo vale Muérame el toto, toto, yo te lo azoto Vámonos en mi moto y vayamos los locos Muérame el toto, toto, yo te lo azoto Vámonos en mi moto y vayamos los locos Venitas al party Mami, aquí se escucha re Todo tarde Como Lola al ba Escúchame que soy Hyeing en mi moto y vayamos los locos Proponay los balas Ticán, esquivando en mi moto y vayamos los locos ikas pero lo azoto Puey en mi moto J Cowboy Vegas Viый en mi moto y vayamos los locos Detan, esquivando en miفro Perú Marirau Puey en mi moto Puey en mi moto Mai, pues Tu commonos Necesita Ura Pecio Ura Puey en mi moto